Estuviste aquí antes, ¿no lo has pensado? No, ¿por qué habría de estar aquí? Estamos en un cementerio. ¿Por qué no me lo dices, Johnny? ¿Recuerdas lo que pasó? El auto se detuvo en las vías, ¿no? Y Donna salió y olvidó su sortiza. Su sortiza y volvió por ella. ¡Donna! Ahí está, la tumba de la cara. Era la por la... Era la por la... ¿eh? Me di la vuelta. Y me di esa al... La terca. Y yo... ¿Eso es el nombre de... 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 el nombre de la muerte? Y John Angeli... Don Amanda and Johnny. Juntos por siempre.